Hola, mi nombre es Adrián, soy el profesor del Instituto 22 Rakowski, está en el centro de Sofía y os voy a enseñar un poco en qué consiste el trabajo aquí. Bulgaria es un país acogedor y el Instituto 22 Rakowski da buena muestra de ello. Aunque conviene ir aprendiendo la lengua para ganar autonomía, el equipo de profesores del instituto es muy generoso a la hora de brindar su ayuda para solucionar cuestiones administrativas. Ahora estoy en la Biblioteca de Español con mi coordinadora, Irina. La coordinadora es la persona que se encarga de hacer de mediador cuando el profesor llega al instituto para romper la barrera de la lengua y de la administración. Hola, yo soy la coordinadora, soy profesora de español. Aquí nuestro equipo somos nueve profesores de español nativos búlgaros y con nosotros tenemos a un lector que viene de España. Damos clases a alumnos de 14 a 19 años repartidos en cinco años de estudio y como ha dicho mi compañero, mi labor es ayudarle en todas las barreras lingüísticas administrativas que él pueda encontrar y mantener el contacto con la consejería para todas las necesidades que surja. Para desarrollar su trabajo, el profesor de secciones bilingües tiene asignada un aula donde se imparten todas sus clases. Esta aula está equipada con un ordenador, una pizarra digital interactiva y conexión a internet. Uno de los aspectos que más me gusta de trabajar aquí es la posibilidad de tener libertad metodológica a la hora de impartir las lecciones. Por un lado, estamos sujetos a un currículum en el que se tienen que dar ciertos contenidos de cultura, lengua y literatura española. Además, estos contenidos, por otro lado, se pueden dar libremente. Podemos utilizar tanto un manual como preparar los clases por nuestra cuenta. La carga lectiva puede variar según el semestre. Aparte de las actividades excescolares, como olimpiadas de español y concursos que lanza la Consejería de Educación Española, se imparten clases de conversación a alumnos de 15 años, de cultura y lengua a grupos de 16 y de literatura a grupos de 17. En el Instituto 22 Rakowski de Socia, además de las lecciones, tenemos la posibilidad de participar en otros proyectos. Están las actividades excescolares, de las que he hablado, y también están los proyectos Erasmus en los que algunos alumnos han participado. Por ejemplo, la CRIM participó el año pasado en un proyecto Erasmus Plus que realizó un instituto junto con otros países de la Unión Europea, entre ellos España. Bueno, CRIM, ¿cómo fue tu experiencia? Fue muy interesante conocer otras culturas, otra gente, personas de mi edad, y ver sus predicciones, ver cómo, qué hacen en su tiempo libre, cómo se divierten, y fue muy interesante, muy excitante. Y sí, pues yo, yo creo que lo entendí. ¿También que viene de español, me puedo regresar a participar? Sí. Vale. Además, bueno, aquí también está Alex, que es un estudiante que este año ha participado en el concurso de teatro, y en su caso particular ha participado, poniendo la música a la obra, el escenista, y gracias a la obra, pues, pudo participar, ¿cómo fue la experiencia? ¿Alguien quiere decir primero que fue muy divertido, y así se estudió a todo el equipo. Para mí eso fue la opción, la oportunidad perfecta, porque yo personalmente quiero trabajar en esa carrera con música, composición, y especialmente para obras teatrales o películas, en el mundo en Bojalá. Y eso fue algo muy bien para mi público en vital, cuando quiero dar mis documentos para diferentes universidades y continuar mi educación. Hola, mi nombre es Bruno Burguera desde hace cuatro años. Trabajar en este instituto es una experiencia muy agradable. Tengo buenos compañeros y alumnos con ganas de trabajar. Así que, si estás pensando en venir a Bulgaria o que te apetece vivir una aventura y ganar experiencia laboral, creo que es una buena opción.